Lo que quieren es seguir trincando, pero que esta vez no los pillen. Eso es lo que quiere el Partido Popular. Llevan dos días, dos días y medio de Congreso y, hombre, los demás partidos estamos atentos a lo que dicen. Y yo lo único que he escuchado es al señor Feijóo, al señor Rajoy, al señor González Pons, o sea, a esa intensa renovación que tiene el Partido Popular, que, por cierto, una cosa es la renovación y otra cosa la regeneración. El problema del Partido Popular no es de renovación, es de regeneración, porque pueden cambiar las caras, pero la música sigue sonando igual y siguen siendo los mismos, con las mismas actitudes y con los mismos hechos. Por lo tanto, ni es un partido nuevo, ni se ha renovado, ni se ha regenerado. Siguen siendo los de siempre y aquí en Valencia los conocéis perfectamente. Mira, desde que Feijóo llegó hace poco menos de un mes al Partido Popular, a dirigir el Partido Popular, ha tomado dos decisiones, dos. La primera ha sido, como decía, tapar los supuestos casos de corrupción de la señora Ayuso, su familia, sus amigos del pueblo, bueno, todo lo que sabemos que está pasando en la Comunidad de Madrid. Hoy sabemos que el Ayuntamiento de Madrid también tiene que enseñar las facturas que tienen ocultas en los cajones y también las contrataciones. Sabemos que en la comunidad andaluza, por cierto, uno de los señores que acaba de elegir como coordinador general del PP, ha pasado exactamente lo mismo, que tienen que explicar 21.000 contrataciones que han hecho y que son más que sospechosas y que ya se está pidiendo una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía. Esa ha sido la primera decisión de Feijóo. La segunda ha sido abrir la puerta a la extrema derecha de las instituciones. Un Partido Popular que dice que se renueva y que dice que se regenera ha retrocedido más de 50 años en este país. Más de 50 años en este país.